Unas 5.000 personas participaron de la procesión en honor a la Virgen del Carmen, actividad que formó parte de las celebraciones por los 161 años desde la fundación de San Javier. La procesión comenzó en el frontis de la parroquia de la Merced y se trasladó hasta el Estadio Municipal. Y como siempre, la figura de la Virgen es coltada por huasos a caballo, fieles seguidores de esta tradición que se remonta a los orígenes de San Javier. Bueno, una fiesta es una tradición y siempre inserta en la Semana San Javierina. Y nos sentimos muy contentos porque, lógicamente, el que podamos tener esta procesión en honor a la Virgen del Carmen y poder participar con, no sé, 3.000, 4.000 personas con esta cantidad de huasos, teniendo una fiesta tan linda, realmente es parte de San Javier, es parte de nuestras raíces y nos sentimos muy orgullosos. Motivo de alegría para los fieles y quienes visitan la comuna, los que destacaron la belleza de la actividad religiosa. Y ahora una bonita y profunda homilía que nos hizo reflexionar, donde el cura párroco llamó a la unidad a trabajar, a rogar por Chile y por San Javier y por su gente. Y uno ve la alegría de la comunidad, así que creo que esto le pone un broche de oro a la celebración de los 161 años. Además, este cierre con los huasos, al paso, después al galope, ha sido una demostración de destreza de nuestros huasos, pero también de homenaje a nuestra Virgen. Y aunque se encuentra inserta en el programa de actividades por los 161 años de San Javier, esta es una celebración básicamente religiosa. Para nosotros como católicos y como los católicos de San Javier, estamos muy contentos de celebrar esta fiesta y también estamos muy contentos con la recepción que tiene de celebrarla a la Virgen del Carmen, que es patrona de Chile, junto con todos los sanjavierinos. Que los jóvenes sean partícipes de esta misa, igual es importante para que la gente adulta, tanto como es anciano, tercera edad, o como repito, la gente adulta nos vea participando en estas ocasiones que igual son importantes para la Iglesia Católica. Finalmente, es en el Estadio Municipal de San Javier, en donde se le rinde el principal homenaje a la patrona de Chile. La participación masiva y llena de chispas de los huasos de nuestros campos que le dieron siempre la tónica a esta celebración. Así que estamos bastante satisfechos, hemos conversado con los religiosos que están a cargo de esta procesión y la verdad que están bastante contentos. Yo creo que es una buena forma como iniciar los festejos de los 161 años de la comuna. De esta manera, San Javier y su gente cumplieron con la Virgen del Carmen, la que tras este tradicional peregrinar retornó a su lugar habitual en la parroquia de la Merced, en donde aguardará hasta el próximo año la visita de sus hijos.